Cuando vayas a romper el huevo, hazlo en uno de sus extremos y haz un pequeño orificio, muy grande, algo así como de este tamaño y vas a extraer el huevo con golpecitos. Lo vas a lavar muy bien y luego lo que haces es que con la yema de tus dedos muy suave, empiezas a quitarle pequeños pedazos hasta conseguir una forma más suave del borde y más pareja. No tiene que quedar 100% alineado, no es necesario, pero sí bajarlo un poco, lo suficiente como para que tengas el espacio para que la vela luzca. De igual manera vas a quitarle estas membranas que los cáscaras del huevo traen porque con el calor de la vela empiezan a quemarse y pueden oler, tienen una fragancia como molesta. Luego lo que vas a hacer, asegúrate que la superficie de la piel del huevo esté limpia porque de otra manera no va a pegar la pintura. Y puedes utilizar cualquier clase de pintura a base de agua, no tiene que ser una pintura muy fuerte y el color que quieras obviamente que vaya con la decoración que quieras usar. Entonces le das unas pinceladas a la superficie del huevo y quieres hacer esto porque cuando vayas a poner la purpurina o escarcha o glitter, le decimos aquí en América, el color va a quedar más intenso del brillo y no va a ser necesario que utilices mucho el producto. Y vas a hacer una capa así muy ligera en todo el huevo y lo dejas secar. Yo lo que hago es que lo pongo en un recipiente pequeñito como este, luego de que está pintado, lo pongo por dentro y dejo que se seque. Una vez está seco, vas a poner colbón escolar, este adhesivo a base de agua que utilizan los niños en el colegio y vas a pasarlo por el glitter para que se adhiera toda a el huevo. Y es mejor hacerlo con el colbón que con el mismo pintura, va a darle un mejor acabado al huevo, va a quedar muy elegante, muy bonito. Miren el olor bello que se está viendo ya. Y lo vas a dejar a que se seque, que tardará por ahí también unos 15-20 minutos, no mucho tiempo. Y lo seco de la misma manera. Una vez seco, entonces vas a derretir al baño de María o en el microondas la parafina para hacer la vela. Estas las puedes comprar en las tiendas de manualidades, acá en los Estados Unidos las tiene Michaels y AC & More. O como idea, en esas tiendas que se llaman 99 cents, acá en los Estados Unidos o en tiendas tal vez en otros países donde vendan artículos muy económicos. Puedes comprar las velas de ellos y las derritas y puedes utilizar el mismo pavilo de esa vela que derritas y la conviertes en la vela de la cáscara de huevo. Entonces una vez derretido, lo único que haces es poner la parafina hasta llenarlo. Y esto lo sostienes por unos segundos para que quede en el centro. Y lo vas a dejar enfriar hasta que la parafina esté totalmente sólida. Idea número uno, puedes utilizar canastas y vas a poner en ellas ya sea pasto o musgo de ese artificial. Yo les voy a mostrar esto nomás como para que ustedes vean. Pero cuando vayan a hacer este tipo de decoración y van a utilizar velas, es muy importante que tomen la precaución adecuada para luego no hacer tal vez crear un pequeño incendio. Entonces puedes poner las velas o las puedes poner, yo preferiría ponerlas con un recipiente así como esto, que esto las va a sostener y no se van a caer ni nada de eso. Las puedes enterrar así de esta manera y vas a poner otra vez decoraciones en ellas, flores o dependiendo del tipo de decoración que quieras emplear para ese centro de mesa que va a ir en armonía con lo que estás utilizando en el evento. Otra de las ideas es utilizar platos o bandejas de vidrio o porcelana, cerámica y lo que vas a hacer es llenarla de arena. Yo no tengo arena en mi casa y eso es algo que se me acaba de ocurrir. Utilizar semillas para alimentar pajaritos al piste, le dicen en Colombia. Es un color muy bonito el de estas semillas. Y vas a poner las velitas en ellas. Y yo estoy utilizando en este caso decoración de cosas de mar, entonces pones las estrellas de mar, pones conchas. Y también puedes utilizar plantas. Vas a poner en ellas las velitas y puedes utilizar de decoración accesorios mariposas como estas. Que se va a ver muy atractivo. Así, de esta manera. Y tequila. Y también puedes recrear materitos como estos que los venden en las tiendas de manualidades. O hay artesanos que se dedican a hacer materitos de estos. ¿Qué tal? ¡Gracias!